hola amigos qué tal cómo están me da muchísimo gusto saludarlos vamos a ver las ganancias que ocurrieron en bitbox cero en este mes de marzo tuvimos una ganancia de 1049 teters con un capital de trabajo de 3000 teters una gran escuela de 1481 y bueno vamos a ver qué es lo que ocurrió en este mes de marzo en las operaciones tenemos todavía tres operaciones pendientes se abrieron el día 31 este día y van a estar cerrándose pues posiblemente el día de mañana o los siguientes días tenemos 40 operaciones literalmente 40 operaciones que nos realizó bitbox cero en nuestras cuentas ganancias variadas ganancias desde 23 peter hasta ganancias de más de 20 como puedes ver 35 inclusive ganancias con más de 100 de 30 104 puntos teters y que tuvimos prácticamente en los últimos días de marzo y bien importante todas estas ganancias porque al tener juntos el control de nuestro dinero todas estas ganancias están directamente en nuestras cuentas de vainas vamos a ver precisamente hablando de la cuenta de vainas que sucedió con esta de gto que nos abrió el día 30 de marzo y lo vamos a poder ver aquí en nuestra cuenta de vainas donde ingresa esta operación con un promedio de mil teters como te menciono que es como si uno trabaja en esta cuenta y terminó con 1.105 teters según vainas y tú puedes ver que la oficina virtual de emprendedores y ahí tenemos mil perdón 104 teters de beneficio esto implica porque recuerda que hay una comisión de fin que nos cobra vainas en cada transacción cumplimenta nosotros ya te las descontamos se le pagó una comisión de 20.86 centavos a bitbox cero y tenemos no solamente esa con una excelente rentabilidad también tenemos esta moneda de gala que vamos a verla por acá y antes en lo que va cargando la página déjame te digo que esta misma operación de gto tuvimos emprendedores que terminaron con ganancias de 20 del 30 por ciento en esta operación de gto así que felicidades a todos ellos y con gala vamos a ver vamos a buscar aquí donde dice market perfecto está aquí aquí abajito donde es la operación de mil teters donde dice mercado donde dice market que es una operación que entró el día 27 de marzo nos compró 3 mil 275 monedas de gala y terminó vendiéndonos tres mil 971 monedas tres mil 271 monedas y ya fue a la venta descontando precisamente las comisiones de compra y venta de vainas y podemos ver que nos dice que tenemos una ganancia de 1.105 teters por supuesto en la oficina virtual emprendedores vamos a ver que son mil perdón 104.08 por lo mismo que te mencionaba anteriormente y bueno la operación que menos generó este este mes fue esta de ion donde nos cerró con un 0.3 por ciento me dio de ganar 2.99 teters y bueno lo grandioso de todo esto es que estamos siendo grandiosas ventajas en ganancias prácticamente tuve un 35 36 por ciento de beneficio en mi cuenta y eso es lo más importante tener el control de capital tener en control de tu dinero directamente en cuenta de vainas algo que emprendedores vip hace para que tú puedas tener esa tranquilidad que siempre has estado buscando quiere saber más quieres ya formar parte del equipo de emprendedores vip y dale a la persona que te invito a ver este vídeo su link de registro para que tú puedas ya formar parte y que tengas primero el control de tu capital y segundo empieces a generar las ganancias que nosotros también estamos generando más de 30 por ciento de beneficio en un solo mes con el control de mi capital nos vemos en el siguiente vídeo nos vemos en el siguiente mes donde vamos a estar mostrando cómo fue evolucionando beatbox 0 en el mes de abril te mando un fuerte abrazo tu amigo ángel novelo